¿Volvió la promo de la favorita? ¡Volvió la promo de la favorita! Tienes que juntar tres tapitas de aceite o margarina. Y te puedes ganar cinco lucitas. ¡Y muchos premios más! ¡Volvió tu promo favorita! Presenta tres tapas de productos La Favorita en Redactiva Western Union. Y participa por diez premios de cinco mil dólares. O cien órdenes de compra de cien dólares. Además, se recibe productos gratis por tus canjes. Con tu promo favorita, todos ganan. Aplican términos y condiciones. ¡Volvió la promoción!